El Lolo, Estuiano, es un tipo que se ha teñido de todos los colores que te imagino. Amarillo, latinado, azul, en la época de Rodrigo, ¿te acordás? Sí. Y te he usado de todo tipo de colores. El Lolo, Estuiano, es un tipo que se ha teñido de todos los colores.